Con solo 19 años consiguió el oro olímpico en los Juegos de México 68 El más rotundo, el triunfo ante Kuki Wallace en tan solo 23 segundos La oportunidad para el campeonato mundial de los pesos pesados le llegó en 1973 en Kingston Jamaica contra el brutal Joseph Fraser Fraser le duró a Big George a salto y medio En el minuto 35 del segundo round, el árbitro paró el combate después de que Joseph se hubiera empadronado en la lona hasta 6 ocasiones Había un nuevo campeón, indestructible, imparable y demoledor Sus puños viajaban en tren de mercancías Defendió el título en un par de ocasiones ante el puertorriqueño José King Roman que le duró solamente 55 segundos el knockout más rápido de la historia de los campeonatos Llegó su pelea con Ali en Congo de 1974 en donde Foreman se convertía al villano caído y Ali se convertiría en el héroe de la gloria aquella noche inolvidable para el vencedor y vencido fue el principio de aquel Foreman En 1977, después de un ataque al corazón, se dice que Foreman estuvo muerto por unos segundos ya que su corazón se había parado después de esto, Foreman encontró a Dios en su vida y conmovido por el milagro de su propia resurrección cambió su actitud, comenzó a rezar, dejó el boxeo afectó la cabeza y el bigote y se ordenó reverendo en una iglesia de Texas En 1987, cuando todo el mundo quedó sorprendido del regreso del grande tras tener problemas financieros, Foreman decidió volver a ponerse los guantes ya tenía 38 años, pero tenía un físico extremadamente brutal cualquiera que se enfrentara a él, se la pensaría dos veces el cómo entrar su primer oponente fue el luchador Steve Sousky, quien fue derrotado en el cuarto round eso demostró que su descanso no solo cambió la personalidad de George, sino también su estilo por dos años, desde marzo de 1987 hasta julio de 1989 el veterano tuvo 18 peleas victoriosas, de las cuales ganó 17 por la vía de knockout solo el luchador Everett Martin, conocido por su gran resistencia, llegó a la distancia contra Big George aunque estuvo en el suelo varias veces en el ring en el octavo round George empezó en 1990 con una pelea contra un fuerte excontendiente para el título mundial Jerry Coney, a pesar del hecho que no había entrado al ring por más de 3 años era considerado un oponente peligroso para el Big Foreman de ese tiempo Jerry de 34 años era un golpeador duro que solo había perdido dos veces antes de la pelea con George en el primer asalto se le vio muy bien a Coney, logrando encontrar el momento perfecto y así propinar un buen cancho contra George a pesar de todo esto en los próximos 3 minutos, Big George quitó todas las dudas contra él dos veces tirando a Coney y después de la segunda caída, el árbitro decidió terminar la pelea sin contar la cuenta regresiva es ahí donde Coney terminó su gloriosa carrera y George comenzó su camino hacia el regreso más inesperado y exitoso de los últimos tiempos en febrero de 1990 empezó siendo la sensación del mundo entero el campeón absoluto de peso pesado, Mike, fue noqueado sorpresivamente por Jane Buster Douglas eso en ese tiempo paró en sorpresas a todos los televidentes el que era patrocinador de Mike en esos momentos quería una pelea la cual dejara jugosas ganancias y que estaba seguro que podía derrotar, refiriéndose a George Foreman pero Mike no compartió esa misma idea prácticamente en esos momentos después del knockout, Tyson le tenía miedo a Jorge y se negaba de ir al ring con él en una entrevista le gritó a su patrocinador que no pelearía con él y que si tanto quería esa pelea, que se subiera él al ring después de dos años de mucha controversia, los rumores de una pelea contra Foreman claro que circularon, pero solo eran más que rumores ya que se decía que en 1988, su entrenador de Mike se opuso a esa pelea ya que consideraba que el estilo que tenía Mike en esos momentos era muy inefectivo contra el gran Big George pero llegó el día, el 19 de abril de 1991 tras haber derrotado ya a varios oponentes insignificantes Foreman se enfrentaba por el campeonato mundial de pesos pesados ante Evander Holyfield todo el mundo junto con la prensa y expertos estaban en pasada contra Foreman ya que pensaban que era muy poco probable que Foreman le ganara a un inderrotable y 13 años más joven que el oponente pero Foreman tras esa pelea cerró mil bocas ya que logró una resistencia que no se le había visto por mucho tiempo su oponente claro que le ganaba en rapidez y golpes precisos pero Foreman se confiaba de su fuerza en el séptimo round de esa pelea en el que los grandes boxeadores intercambiaron golpes super poderosos fue nombrado el round del año a pesar de un buen boxeo y un muy buen físico en torno a su edad Big George no consumó su victoria se complicó de más y el joven Evan se llevaba la merecida victoria por decisión unánime de parte de los jueces él fue el golpeador más duro con el que he peleado cuando regresé a mi esquina en el décimo round lo primero que mi coach me preguntó fue que si mis dientes seguían en mi lugar reveló el peleador Evan años después tres peleas con victorias le permitieron a George nuevamente acercarse a la pelea de 1993 para poder disputar nuevamente el título de campeón mundial el 7 de julio se enfrentaba ante Tommy Morrison de 24 años se disputaban el título de la OMB el cual estaba abandonado por el que había sido su dueño Tommy le agarró el buen modo y le dio una muy buena pelea al joven veterano dando muy buen espectáculo por su rapidez Tommy Morrison daba golpes súper precisos y cuando no acertaba podía atarse a su oponente Foreman fácilmente acabando los 12 rounds los jueces otorgaron la victoria a Tommy la oportunidad definitiva llegó en 1994 en Nevada contra Michael Morer Foreman medía un metro noventa y tantos y pesaba 120 kilos llevaba el calzón a la altura de las axilas y tenía la misma movilidad que un maniquí de escaparate pero un tanque no se le juzga por la velocidad con la que atraviesa las trincheras sino por la potencia de sus misiles pues empezaba el encuentro contra Michael en la afición poco dudaban de que Michael quien llevaba sus 35 peleas ganadas ganando todos los títulos de manera muy fácil e incluso venciendo a sus anteriores oponentes de Foreman con una mediana facilidad hicieron pensar a la prensa que no sería un gran reto para el chico de 26 años poder derrotar a Vic Foreman al principio de la pelea los primeros rounds fueron desesperantes para los fanáticos del gran Vic George ya que se dieron cuenta con la bestia con la que estaban en el rinque y su nombre era Michael Morer el joven campeón conectaba muy buenos golpes Foreman actuaba muy lentamente y muy tranquilamente lo cual causó mucho desconcierto entre varios fanáticos Morer empezó a ponerse más agresivo parándose más decidido frente a él mientras que el famoso Teddy Atlas le decía que no lo hiciera esto durante los descansos Michael nunca escuchó los consejos de su entrenador jugando muy agresivo y muy adelante él tenía la confianza en sí mismo y sabía que podía ganar por el historial que Foreman ya traía atrás de él el veterano sabía que podía empezar a relajarse un poco pero no aflojar jamás contó con la astucia de George el cual tras una buena distracción de su oponente en el décimo round hizo el clásico doble y justo en el segundo golpe fue cuando liquidó al joven Morer haciéndolo incapaz de pararse antes de que la cuenta terminara y así era como Big George como lo apodaban exactamente 20 años tras perder contra Lee volvía de un regreso totalmente de alucinación de un regreso y vida que nadie esperaba el campeón estaba de regreso lo más sorprendente a la edad de 45 años todo un veterano probando que la edad es solamente un número ¡Horman! ¡Horman!